en este vídeo te voy a mostrar la solución que puedes realizar ya que el momento de abrir un archivo de word pues te aparezca este error de que no tienes los privilegios de acceso o bien si te muestra también este otro error en la cual no sale el mensaje que word detectó un error al intentar abrir el archivo que pues quédate en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes solucionarlo bien y para ello lo único que vas a realizar es seleccionar el archivo que no puedes ejecutar o abrir vamos a dar un clic derecho y nos vamos a ir a la parte de propiedades propiedades vamos a buscar la pestaña de seguridad y en seguridad nos vamos a ir a la parte de opciones avanzadas opciones avanzadas aquí lo que vamos a realizar es habilitar este botón que dice habilitar herencia le vamos a dar un clic porque aquí se encuentra toda la ruta del archivo y el propietario en este caso el usuario del equipo que únicamente vamos a habilitar esta opción aplicamos los cambios y vamos a poder notar que aparece en la parte de los permisos si desglosamos esta opción aquí ya nos está dando la opción de permitir es decir que nos va a permitir con el usuario de el vega para la parte de administradores con el acceso de control total y toda la ruta del archivo entonces únicamente damos clic en aceptar aceptamos los cambios y nuevamente volvemos a abrir el archivo de word y de esta manera podemos recuperar la información de ese archivo de word y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre es su amigo el vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido y nos vemos hasta el próximo vídeo